Dice ¿Quién inventó los porcentajes? Bueno, el que lo inventó dice que que da igual Hay Primero hay tres tipos de problemas que son Te dan Te dan la parte y el total Por ejemplo, en mi clase hay Veinti... No Espérate que lo piense Veinte personas Y Ocho son chicos ¿Qué porcentaje de chicos hay? Entonces aquí ¿Qué se hace? Pues hay dos maneras de hacerlo Puede ser una regla de tres Si hay ocho chicos De veinte personas Si yo supongo que hay Cien personas Pues... X es el porcentaje Ahí está Esa es una manera ¿Y la otra cómo es? ¿Cómo es la otra? ¿Cómo es la otra manera? ¿Cómo lo hacéis ustedes? ¿Con fórmula? Sí ¿Lo hacéis con fórmula? ¿Ustedes lo hacéis con fórmula o no? Alejandro ¿Cómo lo hacéis ustedes? ¿Ustedes lo hacéis así también? Es que el maestro no quiere Yo pongo por ejemplo R Que es el porcentaje Por R es el porcentaje Entre la que yo le pongo la R Pero el proceso que le pone Vale, ya está Vamos a ver Hay una fórmula que es Que el porcentaje es la parte Entre el total por cien Ya está Parte 8 entre el total 20 por cien 40 por cien Mira, yo en este caso Por ejemplo Pongo R por 8 igual a 20 8 entre 20 me da cero por cien Vale 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 Parte el porcentaje La parte entre el total por cien Venga El otro ejercicio es En mi clase hay 20 personas Y Y Y Y Y el cuarenta por ciento Son chicos ¿Cuántos chicos hay? Entonces Por regla de tres ¿Cómo sería? Pues si hay cuarenta chicos De cien Cien total hay Veinte personas Pues chicos Habrá x 40 por 20 ¿Cuánto da? Pues tiene que dar 8 ¿Vale? Con regla de tres Fácil ¿Cómo sería Con porcentaje? Pues hay que multiplicar La parte El porcentaje Por el total Partido cien Yeah Pero al final Tiene que dar lo mismo Pero era todo Partido cien Si Da igual Como lo escriba No puede escribir Any way Anything Like this Everybody ¿Quién ha dicho Everybody? Qué gracioso El que más sabe inglés Aquí Cuando termines Pero Ayúdate tú a ti misma Ni idea, ¿no? Cero Es que no No Tienes que probar Equivocarte ¿Estás probando? No estás probando Vamos a hacer folio Para allá Lo quiero lleno De cuentas Lleno de cuentas Y luego otro Y luego otro Muy bien Venga ¿Qué hago? ¿Qué me queda? ¿Qué tipo de problema Me queda? Calcular el total Que no me dan El total En mi clase Si hay Ocho chicos Que suponen Suponen El 20% Del total ¿Cuántas personas hay? Entonces Si hay 20 chicos De cada 100 personas Si hay 8 chicos En total Tendré X personas Me queda Que X es 8% Partido 20 Mal 40% Es 40 Y me da 20 O sea que hay 20 personas En total Un tipo de ejercicio Ahora el otro Lo que yo Yo My Ay